Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenos días. Hoy es jueves 1 de abril y estas son las noticias. Para reducir el número de contagios de COVID-19, el Consejo Estatal de Salud determinó nuevas medidas que son aplicables a partir de este día. La Coordinación General de Ecología mantendrá cerrados los espacios naturales a su cargo durante el periodo vacacional. Contribuye la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, al desarrollo agrícola de esta zona del estado. En los deportes, familiares de Sergio Ramos aseguran que se quedará en el Real Madrid. En Información Nacional, IMSS está listo para una posible tercera ola de COVID-19. Y en el mundo, aumento del coronavirus podría ser peor que el anterior para las Américas, asegura la Organización Panamericana de la Salud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Le doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo a esta, la primera emisión de Ahora Noticias. Es jueves 1 de abril, iniciamos mes y con muchísimo gusto, con mucha información para que esté usted muy bien informado, muy bien informada. Agradezco que nos acompañen a través de Tlaxcala Televisión o nos vaya usted escuchando a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Ya lo sabe que a través de nuestras redes sociales, principalmente por Facebook, nos puede seguir y dejar todos y cada uno de sus comentarios. Vamos, ¿qué le parece a las noticias? Arrancamos porque ya le comentaba hace un momento que para reducir el número de contagios de COVID-19, el Consejo Estatal de Salud determinó nuevas medidas que entran en vigor a partir de este día. A partir de este jueves 1 de abril y hasta el 15 del mismo mes, entran en vigor nuevas medidas que determinó el Consejo Estatal de Salud para contener el número de contagios de COVID-19 en la entidad. En este sentido, restaurantes y bares deben considerar un aforo máximo del 50 por ciento. Los negocios deberán cerrar a las 21 horas, mientras que plazas públicas, centros recreativos y parques públicos permanecerán cerrados. En lo que respecta a las plazas y centros comerciales, también operarán con aforo del 50 por ciento. Asimismo, para los días 2 y 3 de abril, se establecerá la ISECA en el Estado. Estas nuevas medidas buscan reducir el riesgo de la propagación del virus durante el periodo de azueto por la Semana Santa. Aán Morales, Ahora Noticias. Por su parte, la Coordinación General de Ecología mantendrá cerrados los espacios naturales a su cargo durante el periodo vacacional. La Coordinación General de Ecología informó que se mantendrán cerrados los espacios naturales a su cargo, como el Parque Nacional Malinche, el Jardín Botánico Tizatlán, el Área Natural Protegida La Cueva y el Zoológico de Tlaxcala durante este periodo vacacional de Semana Santa, con la finalidad de prevenir contagios por COVID-19. La dependencia detalló que, en cumplimiento con las medidas establecidas por el Consejo Estatal de Salud y para prevenir la propagación del virus, se determinó que estas áreas naturales continúen sin acceso al público hasta nuevo aviso. La Coordinación General de Ecología invita a la población a quedarse en casa durante estos días y disfrutar de la compañía familiar sin poner en riesgo su salud y la de sus seres queridos. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Habitantes del municipio de Tepetitla recibieron servicios médicos gratuitos a través de Ruta por tu Salud. Ruta por tu Salud llegó al municipio de Tepetitla de Lardizábal para brindar servicios médicos hasta el próximo 3 de abril. El secretario de Salud del Estado, René Lima Morales, indicó que el objetivo es prevenir y atender enfermedades entre la población. Para que podamos prevenir males como cáncer de mama, como cáncer de próstata para los hombres, como cáncer cervicouterino y como acercar los servicios de salud a la población que más lo requiere. Lima Morales señaló que en estos servicios también se incluye información sobre la prevención del COVID-19, por lo que llamó a los habitantes a mantener las medidas sanitarias correspondientes. Por su parte, el alcalde de Tepetitla, Carlos Fernández, invitó a los habitantes a aprovechar estos servicios. Exhorto a la población para que se acerque y aproveche de todos estos servicios integrales que hoy ponen a nuestra disposición. Hay que adaptar la cultura de prevención, pues con ello podemos evitar enfermedades y en su defecto iniciar tratamiento oportuno por algún malestar. Al recibir atención médica, Gracia Garduño y Virginia Concha, vecinas de Tepetitla, compartieron que la prevención es la mejor medicina para estar sanos. Es muy importante, yo creo que nunca es demasiado tarde para actuar, que claro, también nosotros pues debemos de fomentar a las personas más pequeñas, los hijos, no sé, a que desde chiquitos pues prevenir, ¿no? Hacerse estudios, la alimentación, los buenos hábitos de alimentación, de higiene. Bueno, es un factor muy importante que todos debemos de cuidar desde pequeños y debemos de nosotros como padres inculcar a nuestros hijos esos hábitos alimenticios y de acudir a todos los llamados que nos hacen, ¿no? Las campañas que hay obligadas, pues estar muy al pendiente para que nuestros hijos pues estén lo más sanos posibles. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Vamos a la información nacional, IMSS está listo para una posible tercera ola de COVID-19. La reconversión de hospitales en el IMSS para atender a los pacientes por COVID en la Ciudad de México implicó una inversión superior a los 4.300 millones de pesos. De los 29.000 que se destinaron a nivel nacional, destacó el director del Seguro Social, Zoe Robledo, quien agregó que la institución y su personal médico se encuentran listos para enfrentar una posible tercera ola de contagios luego del periodo de Semana Santa y Pascua. Al encabezar el último de los informes de actividades de las representaciones de esta institución en el país, el funcionario señaló que el reto fue hacer la reconversión suficiente para que no alcanzara el número de pacientes que buscaban atención al número de camas para brindar este apoyo. Tras recordar que en días pasados exhortó al exlíder sindical de Pemex, Carlos Romero de Shams, para renunciar a su plaza, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la Fiscalía General de la República ya lo investiga. Hay dos denuncias en la Fiscalía según la Unidad de Inteligencia Financiera por depósitos de 309 millones de pesos. Expuso el mandatario. Agregó además que se investiga a los responsables de seis refinerías del país por su presunta relación con el robo de combustibles. En más información local le comento que padres de familia y estudiantes tlaxcaltecas recibieron estímulos económicos como parte de la beca de superación familiar. El gobierno del estado entregó apoyos económicos como parte de la beca de superación familiar con el propósito de reconocer el mérito de estudiantes que concluyen su educación media superior y continúen su preparación profesional. En el domo blanco del centro expositor José Luis Bustos Villegas, secretario técnico de Súperate, dio detalles del apoyo. ¿En qué consiste esta beca de superación familiar? Es una beca que, como les digo, su objetivo es reconocer el mérito. Pero el mérito es de ustedes como jóvenes estudiantes, pero también es de sus padres, de sus familias. Entonces, esta beca de superación familiar tiene dos componentes. El primer componente es un apoyo a sus estudios que justamente ahora con esta pandemia que estamos viviendo se ha vuelto indispensable, que es la computadora. Bustos Villegas señaló que el segundo es un monedero electrónico que busca premiar al esfuerzo familiar y beneficia principalmente a las estudiantes mujeres. Que para las compañeras estudiantes mujeres el monto que está ahí disponible para ustedes es más alto, es un 20% más alto. ¿Y eso por qué? Porque en todas estas estadísticas que les platicaba es evidente y encontramos que subir en esta escala socioeconómica y estar estudiando como ustedes ya los últimos meses de la preparatoria es todavía más difícil para las mujeres por todos los obstáculos estructurales que las sociedades les han puesto a lo largo de siglos. Cabe señalar que la beca de superación familiar busca fortalecer las condiciones de familias con mayor vulnerabilidad. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Precandidatos, estructuras y militantes de los partidos Alianza Ciudadana y Socialista externaron su apoyo al proyecto que encabeza Anabel Ábalos. Estructuras militantes precandidatas y precandidatos de los partidos Alianza Ciudadana y Socialista de los distritos electorales locales 8 y 9 refrendaron su apoyo a la candidata de la coalición unidos por Tlaxcala al gobierno del estado, Anabel Ábalos en Pualteca. En redes sociales, la abanderada por los partidos PAN, PRI, PRD, PS y PAC compartió detalles de las reuniones que sostuvo por separado con los aliancistas y socialistas con los siguientes mensajes. Mi reconocimiento a las estructuras del PAC estatal y precandidatos de los distritos 8 y 9, gracias a la dirigencia de este importante partido con el que coincidimos que debemos caminar con honestidad, valentía, transparencia y claridad. Me dio mucho gusto visitar a las estructuras y precandidatos del PS de los municipios de Tamajac, Apetatitlán, Contla, Santa Cruz, Tlaxcala, Cheutempan y la Magdalena Tlaltelulco, que son parte de los distritos locales 8 y 9. Agradezco a la dirigencia estatal por ese gran compromiso con la unidad tlaxcalteca. Aán Morales, Ahora Noticias. Firman convenio de colaboración en materia de género el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el Centro de Justicia para las Mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el Centro de Justicia para las Mujeres, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, signaron un convenio de colaboración para la integración, actualización, consulta y conservación del registro estatal de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. A través de una sesión virtual, la presidenta del ITE, Elizabeth Piedras Martínez, destacó los alcances de esta alianza. Específicamente el convenio entre la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y el Centro de Justicia para las Mujeres, tiene por objeto establecer la coordinación y apoyo para que dentro de sus respectivas competencias, brinden atención a las mujeres víctimas de violencia política por razón de género y se garantice la debida protección de sus derechos político-electorales y el respeto a su dignidad como víctimas de este tipo de violencia. Por su parte, Rocio Bautista Hernández, encargada del Centro de Justicia para las Mujeres, explicó los servicios que brinda este espacio. A través del Centro de Justicia para Mujeres, nos comprometemos a brindar atención integral, ayudando a las víctimas a identificar la violencia política, orientar y canalizar de manera correcta y ágil a las mujeres víctimas de violencia por razones de género. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Vamos a una pausa, quédese con nosotros, no se vaya, regresamos. Ahora vamos al reporte del clima para este jueves 1 de abril. Este jueves 1 de abril, el Frente Frío número 47 y su masa de aire asociada se desplazarán sobre el centro-oriente sureste y la península de Yucatán, provocando chubascos y lluvias puntuales intensas, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas. Asimismo, se pronostica evento de norte intenso en el litoral de Tamaulipas, Veracruz y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en estados del norte y centro del país. En contraste, una circulación anticiclónica y niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en el noroeste, occidente y sur del territorio nacional, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Para el estado de Tlaxcala se pronostica una temperatura máxima de 22 grados, con cielo mayormente soleado y valores mínimos de 9 para esta mañana. Cielo parcialmente nublado se prevé en Calpulalpan y la región poniente, con valores que alcanzarán los 18 grados. Cielo mayormente soleado se pronostica en Guamantla y el oriente del territorio. La temperatura máxima será de 19 grados, con valores mínimos de 7. Condiciones similares presenta el centro de la entidad. El termómetro alcanzará los 21 grados. En Apisaco, autoridades pusieron en marcha el operativo especial de Semana Santa 2021. En Apisaco, autoridades federales, estatales y municipales pusieron en marcha el operativo Semana Santa 2021 con el propósito de realizar acciones de vigilancia durante el periodo vacacional. Así lo destacó el coordinador estatal de Protección Civil, José Antonio Ramírez Hernández. Y a todos los compañeros que están por demás nombrarlos, son los que estamos en el día a día, Cruz Roja, ERA, Briaza, Cruz Ámbar, todos y cada uno de nosotros ponemos un esfuerzo para hacer un buen trabajo. Muchas gracias a los compañeros policías en todas sus direcciones. Gracias a todos. Vamos a hacer un buen papel y cuenten con la coordinación estatal de Protección Civil. Por su parte, el alcalde de Apisaco, Carlos Hernández Castillo, explicó que a través de diversas estrategias operativas se busca prevenir delitos y atender de manera oportuna emergencias. Tenga la confianza que el esfuerzo estratégico y en el que se estará trabajando en este operativo de Semana Santa 2021 y que el día de hoy exhorto a todos nuestros compañeros y colegas a que se extienda en esta anualidad de 2021. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. A continuación le presentamos las breves de la seguridad pública en Tlaxcala. El trabajo multidisciplinario y estratégico del personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Fiscalía del Estado de Puebla permitió la captura de José N., quien contaba con una orden de aprehensión en aquella entidad por el delito de trata de personas. De acuerdo con la denuncia de la entonces menor de edad en abril de 2012, conoció al imputado en Papalotla, quien le enganchó a través del enamoramiento. Posteriormente, en 2015 fue obligada por José N. a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero en diferentes bares ubicados en Puebla. Ante esta situación y al sufrir agresiones verbales constantemente, la víctima decidió interponer la denuncia respectiva ante las autoridades del Estado de Puebla, acción que permitió la orden de aprehensión correspondiente en contra del imputado por el delito de trata de personas en su modalidad de enganche con fines de explotación y trata de personas en su modalidad de explotación sexual a través de la prostitución ajena. Por ello, a través de un oficio de colaboración, elementos de la Procuraduría de Tlaxcala y de la Fiscalía de Puebla ubicaron a José N. este 30 de marzo en Papalotla, por lo que fue aprendido y trasladado al territorio poblano donde enfrentará su situación legal. La Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, contribuye al desarrollo agrícola de esta zona del Estado. A través de la Ingeniería en Agrotecnología que se imparte en la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, se generan diversos beneficios al campo tlaxcalteca al aprovecharse del equipamiento y el trabajo de investigación que se desarrolla en la institución, señaló el rector Ramón Javier Castillo Quintana. Como ejemplo, explicó cómo trabaja una de las áreas de las que dispone esta carrera para contribuir a diversificar la producción agrícola en la entidad. Con este equipo que favorece condiciones de humedad, de iluminación, de fertilización, de temperatura, es posible hacer germinar y establecer plantas en cuatro, máximo cinco días, que de ser fuera de la cámara se llevarían tres y hasta cuatro semanas, con una ventaja enorme, que es el porcentaje de viabilidad. Aquí el 98% de las semillas que ponemos en estas charolas para llevar a cabo el proceso de prendimiento germinan. El rector de la UPTREP mencionó que aún tienen capacidad para atender a más ejidos y productores, para que de manera constante tengan cosecha en beneficio de su economía. En invierno la tierra permanece improductiva, entonces nosotros dimos opciones con variedades de col verde y col morada para que tuvieran las plántulas de estos cultivos y pudieran tener un cultivo de invierno antes de que llegara el cultivo de media primavera, en el que se siembran otras variedades de vegetales. Pero además, el acercarnos a los productores también está abriendo nuevas vertientes de colaboración. Les estamos apoyando en el análisis de la composta. Además, la UPTREP trabaja en la producción de hongos que pueden proteger plantaciones agrícolas de plagas como el chapulín de una forma orgánica, en sustitución de plaguicidas. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vámonos a la información deportiva, lo que tiene que ver con el fútbol europeo. Y es que la duda de dónde irá Sergio Ramos está gravitando, pero su familia menciona que se quedará en el Real Madrid. Apenas quedan dos meses para finalizar la temporada y la continuidad de Sergio Ramos en el Real Madrid todavía está en el aire. Las últimas informaciones al respecto afirmaban que el capitán blanco diría adiós a la institución merengue luego de 16 años, aunque la última hora apunta a todo lo contrario. Este martes, día en que Ramos cumplía 35 años, sus padres fueron preguntados por el programa español Jugones, donde afirmaron que Ramos se quedará en el Real Madrid. Su madre, Paqui García, apenas declaró que ve a su hijo estupendo en el Madrid, pero su padre sí dio la tecla. En absoluto está nervioso, está tranquilo como siempre. Está totalmente seguro de que seguirá. La familia decidimos poco, pero hay tiempo para todo, dijo José María Ramos, el padre del cuatro. Aunque lo cierto es que la campaña toca su fin y Ramos todavía no se ha pronunciado al respecto. Su futuro sigue siendo una incógnita. Vamos a temas estatales y hablemos de atletismo, porque el caso de la corredora Olivia Cuamazzi está marcando una meta próxima que es correr un maratón. Correr un maratón es la meta que se ha trazado Olivia Cuamazzi Nava. La atleta, que es originaria de Contla de Juan Cuamazzi, fortalece su condición con pruebas cortas. Ahora se prepara todos los días para buscar una marca en la prueba de los 42 kilómetros. Yo normalmente corro todos los días, salgo a entrenar todos los días, voy combinando algunos días, hago un poquito de distancia, otros días un poco de velocidad. Hay otros días en que descanso con un trote ligero. Trato de descansar un día por semana y le dedico alrededor de hora y media a dos horas a mi entrenamiento. La pasión por correr nació desde muy joven, una actividad que la ha llevado a participar en diferentes justas. Yo lo hacía como, como dicen, por hobby. A medida que vas entrenando todos los días, vas descubriendo que si hay una disciplina un poquito mayor, puedes llegar un poquito más lejos, vas teniendo logros poco a poco. Más que nada yo lo practico por, ya es, bueno, ya forma, como dicen, forma parte de mí, ya es un estilo de vida. Olivia Cuamazzi buscará mantener su preparación corriendo en competencias dentro y fuera del estado, a fin de mejorar su marca personal. Provocado por la pandemia, la cancha de fútbol 7 de Acuitlapilco reabre torneos, todo esto para activar a sus integrantes. Después de un año sin actividad, el balón pronto volverá a rodar sobre la cancha del minicentro de fútbol 7, ubicada en la comunidad de Metepec, de la ciudad de Tlaxcala. Para ello, se alista el regreso de sus torneos, así lo informó su administrador, Ismael Herrera. La idea es iniciar con dos torneos, uno de veteranos, más de 35 años, y un libre varonil, ambos en horarios vespertinos, el de veteranos de 6 de la tarde a 8 de la noche, y a partir de las 8 de la noche iniciaría el torneo libre, esa es la idea, y pues también estamos, repito, con el tema de la escuela de fútbol, que todavía estamos por definir justamente los horarios y las categorías. Indicó que el espacio para practicar ese deporte se encuentra en excelentes condiciones. Yo creo que somos la cancha, por ejemplo, la única cancha en Tlaxcala que cumple con las medidas oficiales, es una cancha bastante grande, pero dentro de las medidas oficiales tenemos una muy buena iluminación, tenemos estacionamiento, tenemos baños, tenemos vestidores, se está empezando a trabajar inclusive en una terraza como un complemento, una amenidad para la gente que acude a los partidos. Yadira Pérez, coordinadora del torneo, señaló que para tener competencias seguras, tendrán un protocolo de sanidad. Vamos a tomar medidas, por ejemplo, que los equipos se comprometan, pues que lleven su cubrebocas, se va a tomar la temperatura, se les va a aplicar gel, la gente nada más lo que es lo necesario, o sea, enfocado a puros jugadores. Para más informes, pueden consultar la convocatoria en Facebook a través de Minicentro Fútbol, o bien comunicarse al número 246-109-67-47. Hasta aquí con la información deportiva, pase excelente día. Vamos a la información internacional, aumento del coronavirus podría ser peor que el anterior para las Américas, asegura la Organización Panamericana de la Salud. Los países de las Américas podrían ver un aumento peor en los casos de coronavirus que el aumento anterior del año pasado, y Brasil, Uruguay y Cuba ya están sufriendo más, dijo este miércoles la Organización Panamericana de la Salud. La directora de la OPS, Carissa Etienne, indicó que el final del verano del hemisferio sur luego de las vacaciones en las que las personas agruparon y diseminaron casos habría provocado picos. Por ello, instó a los ciudadanos a quedarse en casa y a los gobiernos a pensar detenidamente antes de reducir las restricciones de movimiento. En lo que va del año se han reportado más de 19.7 millones de casos de COVID y 475 mil muertes relacionadas en las Américas. Y ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en la primera emisión de Ahora Noticias. Le invito como siempre a que nos acompañe en punto de las 3 de la tarde con mucha más información. Este es su servidor y todo el equipo de la tercera emisión. Lo esperamos en punto de las 8 de la noche. Gracias, que tenga buen día.